Bueno, en este momento estamos acá en el shooting donde ellos practican su tiro. Aquí es donde se comienza a practicar su tiro. Aquí vemos una maestra de Puerto Rico que está en este momento disparando. Como también si ven aquí a toda la parte derecha, van a ver muchísimas personas que están también disparando. Así que aquí es donde comienzan todos los pescadores a disparar. Aquí otro reportaje del GD para la X.